En serio, por la igualdad no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia social, también se convierten en empresas que mejoran su rendimiento, su calidad y su organización. Hoy me gustaría, asimismo, subrayar la importancia del trabajo en común y las alianzas. La labor a favor de la igualdad requiere de alianzas, como la que Macunde tiene con Euskalit, un trabajo colaborativo a través del cual, como sabéis, estamos organizando jornadas, difundiendo materiales e identificando buenas prácticas, entre otras actuaciones. Hoy, precisamente, presentamos dos de ellas, dos buenas prácticas, de la mano de Edebus y de la Anteguilatuac. Tanto de Macunde como de Euskalit nos comprometemos a seguir cada una desde nuestro ámbito desarrollando actividades de generación de materiales, recopilando buenas prácticas, acciones de sensibilización e información y todas aquellas que puedan ayudarnos a avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en el modelo de gestión avanzada. En este sentido, deciros que estamos organizando varias jornadas en las próximas semanas sobre los reales decretos que se han aprobado recientemente sobre planes de igualdad e igualdad retributiva y presentaremos también el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Seguiremos trabajando con ilusión y de la mano con agentes como Euskalit, con quienes hemos elaborado materiales que, bueno, conocéis y que están colgados tanto en la página web de Macunde como de Euskalit. Tenemos el convencimiento de que todos los elementos del modelo de gestión avanzada, tanto los de acción como los de resultado, son susceptibles de incorporar conscientemente la perspectiva de género, de aportar prácticas tendentes a la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad y de generar modelos de gestión más avanzados. Por eso, hemos trabajado la revisión del modelo de gestión avanzada desde la perspectiva de género, desde el convencimiento de que no puede denominarse gestión avanzada aquella gestión que no reflexiona y busca la mejora continua de sus políticas y prácticas en cuanto a la igualdad de mujeres y hombres y la perspectiva de género. Espero que cada vez sean más las empresas que entiendan que trabajar la igualdad en su seno es fundamental de manera interna como hacia el exterior, es fundamental por justicia social, por compromiso con la igualdad, por compromiso con sus trabajadores y trabajadoras, con la clientela, pero el impulso de la igualdad se debe considerar a sí mismo como elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua. Agradezco a Escalit, a Fernando, a su equipo, liderado por Julia. Agradezco también al equipo de Macunde, a Sonia, a Nenmiren, todo el trabajo que estáis haciendo. Es que recasco gustí hoy y espero que la jornada sea continuera. Bueno, pues no hace falta que comente los momentos de incertidumbre que estamos viviendo. La verdad es que no nos hubiésemos imaginado nadie hace ocho meses que nos íbamos a encontrar en las circunstancias en las que nos encontramos. Y creo que también es importante que vayamos siendo conscientes de que el cambio al que nos tenemos que enfrentar es algo que ha venido para quedarse. Desde hace mucho tiempo hablábamos de la importancia de que hubiese organizaciones flexibles, organizaciones con gestión avanzada. Bueno, creo que los momentos que estamos viviendo realmente profundizan en esa idea, en esa necesidad del cambio continuo. ¿Y por qué señalo la importancia del cambio continuo? Porque quiero pensar en clave de optimismo también, en el sentido de que los momentos de cambio, los momentos de incertidumbre, son momentos también en los que es importante hacer las transformaciones que realmente son relevantes. Dentro de esas transformaciones me gustaría citar tres. La transformación digital, a ninguna organización en este momento tenemos que recordarle la importancia de la transformación digital. La estamos viviendo en nuestras carnes. La segunda es la economía circular. Yo creo que poco a poco vamos siendo mucho más conscientes de la importancia que tiene también la economía circular en la gestión de todas las organizaciones. Y la tercera que me gustaría resaltar es la igualdad. Y la igualdad vista desde un punto de vista de justicia social, pero también de relevancia en la gestión. Yo creo que la razón fundamental de la alianza de Macunde y Euskalit residía en ese punto. Es decir, cómo conseguir que las organizaciones, las empresas, incorporasen, incorporásemos la perspectiva de género como un elemento relevante en la gestión de nuestras organizaciones. Y eso indica que lo tengamos incorporado en la estrategia. Eso indica que tengamos procesos, indica que tengamos responsables, indica que tengamos presupuestos, indica que tengamos objetivos y resultados. Si hacemos eso, incorporaremos un elemento relevante también como un elemento más a gestionar dentro de nuestras organizaciones. Dentro de la alianza que llevamos trabajando unos cuantos años, creo que estamos intentando aportar en esa línea de tener un espejo potente que ayude a las organizaciones a identificar por dónde pueden trabajar y también a identificar esas buenas prácticas. Hay muchas veces que en los momentos de cambio, las leyes ayudan a apuntalar determinados cambios. Pero hay otro tipo de cambios que son más culturales, que a veces requieren más tiempo, requieren otro tipo de ejemplos, medidas no tan rígidas como son las leyes, pero que realmente sí contribuyen mucho a cambiar formas de hacer. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo también, identificando a organizaciones que lo están trabajando de una manera muy bien estructurada, yo creo que es una magnífica prueba de que cada vez vamos sumando nuevas organizaciones a esta dinámica de incorporar la perspectiva de género en la gestión. Y también, y aprovecho ya para agradecer a las organizaciones que hoy van a presentar su buena práctica, también al esfuerzo que están haciendo en las propias organizaciones y que es bueno que otras organizaciones también lo vean. Para terminar, simplemente destacar, pues eso, sumarme al agradecimiento a los dos equipos. Sé, como sabes, tú también y Sascun, el esfuerzo que hacen los dos equipos por trabajar la alianza, por dotarla de contenido, por colgar esas buenas prácticas, por compartirlas, por hacer estos eventos en los que lo podamos compartir y espero también que sigamos durante mucho tiempo contribuyendo a una actividad que realmente nos parece muy relevante. Así que, descargas. Bueno, egunon, ongetorri, ona bertaratu sarete noia eta, bueno, online ikusten ari sarete noia ere. Ni anemiren Fernandez naiz, berdintasun tecnikaria, emakunden, eta gorko jardunaldia abideratuko dut. Azteko gai praktiko batzuk. Lenik, musukoak esindirakendu, esindugu ere aldatu, lekus, ze lekuak jenisituta dauden. E, QR kodea dago, orduan, bueno, dokumentorik ez de dizkizu egu emango, baina okera duzue, ba, ateratzeko, zure alboan dagoen laukitxo batik, mobilarekin, eskura ditzakezue, ba, programa, orko programa. Vale, gero, telefono bat dago galderak egiteko. Bai, hemen dauden entzat, eta baita etzetik, bueno, ez da ikusten, baina esango dizuet. Zei sortxi-sortxi, zei zazpi, bat bos, zazpi iru. Bale, eta galderak eginal txakizue, bai kasteranias eta baita oskaraz ere. Baldenik itzuliko dut, edo zaiatuko gara itzultzen hemen gaudenok. Beste aldetik, ateratzeko, esinbeste koa da, aztea, azkenengo iaretatik, bueno, aztea andik, vale? Orduan, Víctorre laguntxarekin, edo, bueno, deno laguntxarekin, saetuko gara, ba, urrenkera hori. Atsetik, aztea. Decía, bueno, que os agradecemos enormemente que estéis aquí, y os damos la benvenida, tanto a quienes acudís aquí de forma presencial, como las personas que estáis escuchándonos desde otros lugares. Soy Anemiren Fernández, técnica de MACUNDE, de Igualdad, del área de programas y formación, y os voy a acompañar a lo largo de esta mañana presentando a las diferentes personas que van a participar. Para empezar, cuestiones prácticas. Tenemos que llevar la mascarilla puesta todo el tiempo, no nos podemos mover de nuestro sitio, ya que los lugares han sido higienizados, entonces, bueno, pues evitar cambiar de sitio. Si a alguien se le rompe una mascarilla o necesita, tenemos fuera, que podéis utilizar, y hay gel para cualquier situación que necesitéis. Cuando queráis hacer preguntas, podéis hacerlas, o bien las personas que estéis aquí levantando, os tenéis que levantar y acercar a donde esté Víctor. Víctor está al final de la sala, pero bueno, se podrá mover a lo largo de lo que es la escalera. No podéis tocar el micrófono y tampoco os podéis quitar la mascarilla, ni tocar el micrófono ni mantener una mínima distancia. Podéis utilizar, bien como he dicho, el móvil que había comentado antes. Podéis mandaros un mensaje al 688-671573, que luego igual aparecerá, y si no, pues lo vuelvo a repetir. Está también ahí, me están diciendo, si justo al lado de donde ponen os sentarse, tenéis tanto el código QR como el teléfono. Y luego, bueno, a la hora de salir, lo que comentaba también antes, que empezamos por detrás. Igual nos ayuda un poco Víctor marcando el ritmo, pero bueno, no estamos muchas personas, con lo cual será fácil. Y luego, bueno, me gustaría presentar a Julia, Julia de León Fernández. Ella es responsable de Coordinación y Cohesión de Euskaliz, donde trabaja desde el 2001. Participa también en los servicios de evaluación externa, contrastes externos y club de evaluación. Y bueno, en el marco del convenio ha participado en el desarrollo y el impulso de las acciones que vamos a presentar. Bueno, que ella va a contar, y nada, es un placer durante todos estos años, pues haber trabajado codo a codo contigo, Julia. Así que un año más aquí, con el reto que supone, ¿no?, que habéis comentado antes. Cuando quieras, Julia. Pues es que recasca a mí, por la presentación para mí. La verdad es que también es un placer, a ver, bueno, colaborar con, sobre todo, en esta relación contigo para este convenio. Y bueno, de verdad, la tiene fluida y les agradecemos. Bueno, yo no os digo hoy, les agradezco a tantas personas que estáis aquí de forma presencial como a las que estáis de manera online, por todo el interés que mostráis en estos temas, ¿no? Y os voy a contar, pues un poco, de qué va este convenio, esta relación que tenemos en Macunde y Euskaliz, que comienza en el año 2017. Y bueno, este año, 2020, es un poco de la fecha de revisión, un poco de todo lo que hemos ido haciendo y probablemente volveremos a aprobar el acuerdo en el futuro. Así que este año revisaremos todo. Y esta parte, pues bueno, me toca contaros a vosotras y a vosotros qué es lo que hemos venido haciendo. Así que en el año 2017, Macunde se pone en contacto con nosotros para colaborar en una guía que quiere desarrollar, ¿no? Sobre un poco cómo aportar la perspectiva de género en la gestión de las organizaciones. Pero bueno, desde la reunión de la guía, que también nos voy a repasar un poquito por todo esto, hemos ido también desarrollando otras iniciativas, como el Buscador de Igualdad y Gestión. Este acto, que ya es la cuarta edición, acto conjunto dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada. Y un curso, una formación dentro del programa No Windows Calit, de cómo gestionar la igualdad en las empresas. Entonces, pues bueno, como os comentaba antes, en el 2017 Macunde se puso en contacto con Euscalit para ver cómo podíamos redactar conjuntamente pues una guía sobre gestión, pero con una perspectiva de género. Así que nada, nos pusimos manos a la obra y sobre todo con el apoyo de Silvia Muriel, de la consultora Encuentra, pues pudimos, que fue un poco la que hizo toda la redacción, que es consultora homologada de Macunde, pero también conoce muy bien Euscalit porque es de su gestión de Euscalit, pues bueno, cumplió un poco el perfil idóneo para poder ayudarnos en esta guía. La guía en sí tiene como referencia el modelo de gestión avanzada, pero, pues bueno, nos hemos puesto las gafas Vila, hemos ido repasando todos los elementos y subelementos del modelo, y hemos ido aportando áreas para reflexionar, acciones que se pueden hacer dentro de las organizaciones, y ha surgido esta guía para un aporte de valor desde la perspectiva de género. ¿De acuerdo? La guía está compuesta por diferentes apartados, como he comentado antes, que el cuerpo principal es un repaso por cada uno de los elementos del modelo de la gestión avanzada, que son seis, que es estrategia, porque claro, igual todas las personas que estáis aquí no conocéis el modelo de gestión avanzada. Es un modelo que editó Euscalit en el año 2014, porque previamente, bueno, Euscalit iba funcionando desde el año 92, o sea, tenemos mucha historia. Y siempre habíamos estado trabajando con el modelo de FQM, de modelo de gestión, modelo europeo de gestión, pero en el 2014 hicimos una reflexión y queríamos hacer un modelo un poquito más sencillo, que no dejara de tener rigor y recoger todas las áreas importantes en la gestión de una organización, pero que fuera como más sencillo, más útil, con un lenguaje más asequible para todos los tipos de organizaciones. Y así en 2014 evitamos este modelo de gestión avanzada, con ayuda no solo de Euscalit, sino de otras organizaciones avanzadas en gestión y personas expertas en gestión, porque cuando evitamos una guía de estas siempre llamamos a otras personas expertas, porque Euscalit sabe muchas cosas, pero no sabe de todo. Y lo que sí nos identifican es que somos bastante buenos y buenas, haciendo equipos y reuniendo a personas, como anexo de enlace entre diferentes organizaciones y colaborando con todo tipo de organizaciones, y eso es lo que intentamos. Me estoy desviando un poco, vuelvo. Entonces, pues bueno, la idea era recoger este modelo de gestión y un repaso desde la perspectiva de género. Entonces, los elementos principales de gestión que recoge son la estrategia, la clientela, la gestión de personas, la sociedad, desde el compromiso con la sociedad, como la parte también de medio ambiente, la innovación y los resultados, ¿de acuerdo? Con sus elementos, sus subelementos y eso es lo que ha pretendido la guía. Hay una presentación que explica también un poco cuál es el motivo y el porqué y la razón y los objetivos de esta guía. Hay un glosario de términos, conceptos básicos, conceptos importantes sobre la gestión de la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la gestión y también, y a mí me parece muy interesante, que cada uno de los elementos tiene un apartado con enlaces y referencias bibliográficas que aportan muchísimo valor a cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Los objetivos de esta guía principales que aparecen en la presentación de la guía, pero que me parece también importante recordar, es aportar áreas de reflexión, y de acción en materia de igualdad de hombres y mujeres en la gestión. Estas áreas o elementos para reflexión no son perspectivas, al final son compendios de buenas prácticas para cada uno de esos elementos de gestión que dicen a las organizaciones qué es lo que podrían hacer, pero luego la organización decide dónde puede abordar, qué quiere priorizar y qué capacidad tiene de abordar, ¿de acuerdo? Son ideas, oferencias, referencias. Ofrecer también las propuestas transversales que busquen impactos positivos en todos los ámbitos de gestión y en los diferentes sectores de actividad. Esta guía, en principio, igual que el modelo de gestión avanzada, pues puede ser una referencia para organizaciones de todos los sectores de actividad, para empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, ¿de acuerdo? O públicas, privadas, es un poco la idea. Entonces, la idea también es que sea, igual que el modelo, una guía útil, que no sea algo pesado, sino algo ágil, que las organizaciones lo vean como algo sencillo y que les aporte valor con ideas susceptibles de ser inconformes. Entonces, es un poco toda la intención de esta guía que estamos difundiendo. En principio fue en papel, pero también tenéis disponible, tanto en el buscador que os voy a presentar ahora, en la página web de Macunde. En Euskalit tenemos otro buscador de gestión específicamente, porque es nuestro ámbito más específico de trabajo y de actuación. Y tenemos un enlace también a esta guía que se puede descargar de manera totalmente gratuita. Está, vamos, está abierto al mundo. Y también la estamos difundiendo, por ejemplo, en diferentes actos o sesiones desde Euskalit, también en el club de evaluación, pues bueno, que tenemos 1.700 personas en el club de evaluación, pues cuando hacemos una sesión de reciclaje, ellos siempre van a tener disponible en un área pues una documentación como esto, como la guía, ¿no? En muchos reciclajes, cuando podíamos dar la guía en papel, pues la hemos ido dando para aquellas personas que lo consideraran interesante. Y también en este curso, en un curso online, que es otro, bueno, curso online este año, es otro de los cambios, ¿no? Otro de los compromisos que adquirió Euskalit al firmar este convenio de colaboración con UMA CUNDE es desarrollar dentro de nuestro programa NOGUI de formación, desarrollar un curso de gestión de la igualdad en las organizaciones, en las empresas, ¿de acuerdo? Así, el año 2018, lanzamos la primera edición, este curso tiene una duración de 20 horas, es una formación semipresencial y también tiene parte teórica, pero de lo que se trata es de que las personas que hacen el curso tengan la posibilidad de ir desarrollando un proyecto real dentro de la organización. Esta es la metodología típica de nuestro programa NOGUI de cursos de gestión y también, por supuesto, de este. Un poco los contenidos, los objetivos, lo que pretende este curso de 20 horas es dotar a las personas que realizan la formación de los conceptos básicos, canalizan, ecosensuan, sobre igualdad. Dar a conocer también instrumentos existentes que hay en la comunidad autónoma de Euskadi para garantizar la igualdad de género, a través de leyes, estructuras, planes, cláusulas y también empezar a dar a conocer qué es un diagnóstico de igualdad, qué es un plan de igualdad, un protocolo de acoso sexual y sobre todo, que puedan compartir experiencias entre las personas que hacen la formación o aportar otras que utilizan el buscador de igualdad, que os voy a enseñar ahora, para que vean hoy, pues mira, aquí tenéis un plan de igualdad, qué podéis hacer, qué… Y bueno, y animar a las organizaciones, a las personas que vayan poniendo en marcha un poquito estas iniciativas dentro de sus organizaciones. Y la imparte Begoña Murgui, Alday, de Murguide. ¿De acuerdo? Nosotros en Euskadi, la formación, nosotros la organizamos, las diseñamos, pero las imparten expertos o expertas en gestión que pasan por un proceso de candidatura y de selección que tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿De acuerdo? Hasta la fecha, bueno, 2018, que es el primer año de edición de este curso, y 2019, pues realizaron la formación semipresencial de 24 personas de 17 organizaciones. Y este año, pues bueno, estamos a la espera de ver, porque también el formato ha cambiado, es online, tenemos que ver un poquito qué es lo que pasa. El año que viene ya os daremos más datos. Vale, y lo que… Un poquito la estrella, aparte de la guía, la estrella también de este convenio, el buscador de igualdad, que no es solo el buscador, sino todo lo que conlleva este buscador, perdón, este buscador de igualdad, de gestión e igualdad, porque es gestión, por eso es en la relación, ¿no?, porque en Macunde aporta todo su conocimiento y experiencia en igualdad, y Uscalit, pues, lo que sabemos hacer es gestión, ¿no? Y como veis, pues a veces solos y solas no podemos, tenemos que pedir ayuda, ¿no?, y conocimiento de otras organizaciones. Vale, el buscador de igualdad es una herramienta que también a partir del 2017 ya empezamos a diseñarla y a desarrollarla con la idea de que fuera un compendio de buenas prácticas de igualdad en la gestión, o de gestión para la igualdad, yo a veces me lío, sinceramente. No sé si gestionamos para la igualdad o desarrollamos prácticas de igualdad para la gestión, bueno, pues está todo ahí liado, ¿no?, y está bien, yo creo que está bien así. Vale, bueno, el buscador. Este buscador es ese, compendio de buenas prácticas a la gestión, entonces, de lo que se trataba es, bueno, vamos a identificar buenas prácticas de igualdad en la gestión, o buenas prácticas de gestión para la igualdad, disponer de ejemplos por referencias útiles para cualquier tipo de organización que quiera aprender y que quiera avanzar en este tema, que lo podamos difundir al mundo, al universo, de manera libre y gratuita, que el mundo y que todo el mundo que quiera pueda acceder de forma sencilla, ágil, ¿no?, y, bueno, así que, bueno, desarrollamos este buscador. Entonces, claro, otra pregunta es, ¿qué es una buena práctica? Vamos a poner, ¿qué es para nosotras una buena práctica? Sí, que hicimos una definición, ¿no?, son acciones, herramientas, proyectos y metodología con capacidad para introducir transformaciones y resultados positivos en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres desde la gestión de las organizaciones, ¿no?, para el fomento de la igualdad o para reducir aquellos elementos que no la fomenten, ¿no?, que vayan en decremento de la igualdad, ¿de acuerdo? Y, claro, para seleccionar estas buenas prácticas, Mabun y Euskalit lanzan una campaña anual, que suele ser, pues, en verano, septiembre, aquellas organizaciones que nosotros conocemos y que creemos que pueden ser susceptibles de incorporar buenas prácticas. En el caso de Euskalit es al Club Gestión Avanzada, que son organizaciones que tienen algún reconocimiento y una cierta evolución y madurez en gestión. Entonces, lanzamos, ¿no?, el formulario. En Macunde, yo sé que, ya que voy a aprovechar para darles las gracias, a Nemi ven y hace un reconocimiento a la labor que hace, porque trabaja más estrechamente con cada una de las organizaciones, os conoce, qué estáis haciendo, y os anima muchísimo. Cuando vea alguna que pueda ser susceptible, anima y motiva mucho a que lancéis, que aportéis vuestra buena práctica, y yo creo que eso está en una tica, es que sí, casco, Anet. Hace una labor de, ¿cómo se llama ahora?, de rastreadora, ahora que está tan de moda este término. Muy importante, muy importante, sí. Vale, entonces, los criterios, cuando llegan a nosotras estas buenas prácticas, bueno, tenemos los criterios, que son estos, ¿no?, aparte de la definición, que queda siempre muy bien, muy redonda, pues bueno, hay que desglosar un poco, y decimos, bueno, tiene que estar integrada, que quiere decir que tiene que venir desde la estrategia, desde los valores, desde la misión, desde la visión, o desde el plan anual, o desde el plan de gestión, esta explicación tiene que estar engarzadas, o enganchadas ahí. Tiene que ser sistemática, es decir, no, vale, hicimos una campaña, un día que se nos ocurrió, y dijo, súper bien, tiene que estar integrada en la estrategia, tiene que tener un plan, un desarrollo, unas mediciones, unas revisiones, esto es lo que llamamos el PDCA de la gestión, tiene que haber fomentado la igualdad, es decir, tiene que haber obtenido algunos resultados positivos, o sea, tiene que haber una medición, y tiene que haber un causa-efecto, con cierta evidencia. Y luego también es muy importante la participación, implicación de las personas. Ahí va, ah, igual me acerco un poquito. Ay, que estaba metiendo, estaba haciendo ruido, vale. Vale. Pues bueno, otro criterio importante era que hubiera la participación de personas de la organización, es decir, no se lo he encargado a alguien, me lo ha plantado, me lo he implantado y ya está, sino que hubieran participado personas de la organización, la implicación del equipo de dirección, como siempre, es muy importante para cualquier iniciativa que quiera transformar y cambiar la organización, y además, si además, ha contado con la participación de entidades proveedoras, o ha implicado a clientela, o a otros grupos de interés, o alianzas que haya tenido con otras organizaciones, pues súper bien, genial. Y además transferible, es decir, que no fuera una práctica muy concreta, sino que tuviera cierta capacidad de ser implantada o transferible en otras organizaciones, podrían ser del mismo sector o de otros sectores. Y además, pues bueno, documentada, finalizada, es decir, no valía una iniciativa de tenemos un plan, no sabemos qué va a pasar, sino que como tenía que estar con medición de resultados y tiene que tener una causa-efecto, pues tenía que estar finalizada. Y si encima tiene algún componente novedoso o innovador, pues genial. Vale. Así que bueno, nosotros lanzamos estas convocatorias, recibimos estos formularios de cuestionario, que también agradecemos a todas las organizaciones que nos lo enviáis por el esfuerzo de rellenarlo, de enviarnos todo el plan de igualdad o los protocolos que tenéis o fotos, un vídeo, todo el material que anexáis y que nos enviáis para un poco completar la buena práctica. Yo, bueno, daros las gracias. Es que ricasco, porque si no, no sería posible, sobre todo, por la generosidad y el altruismo con el que lo hacéis. Porque eso sirve, sirve y mucho a otras organizaciones que miran el buscador. Luego os doy unos datos. Así que el buscador, está, tenéis acceso disponible, pues en este enlace, que lo vais, cuando tengáis toda la documentación, la grabación y la PPT disponible, igual, cuando termine el acto, bueno, pues lo tendréis aquí, si no os lo podemos enviar. Está accesible también en la página web de Macunde, en el buscador de gestión de Euskalit, como os comentaba antes. Y este buscador, además, te da la opción de buscar por sectores. Tiene aquí unos campos que no sé si se ven, no se ven, no están muy pequeñitos. Hay unos campos de búsqueda por años, por años en las que hemos ido subiendo estas buenas prácticas, por elementos, monumentos del modelo de gestión avanzada, por cada uno de estos seis elementos, palabras clave, empleabilidad, ahora, acoso, protocolo de acoso, sexual, plan de igualdad, conciliación, teletrabajo, bueno, pues un montón de palabras claves y por sectores. ¿Vale? Pues hacer estas búsquedas. ¿De acuerdo? Aunque lancemos la campaña una vez al año, si alguna organización está, cree o conoce que alguna organización que puede cumplir estos criterios y está interesada en enviarnos esta, es una buena práctica, a través de Macunde, Anemire, o a través de Euskalit, conmigo, pues que se pongan en contacto que estaremos encantadas de recibir su buena práctica. Bueno, algunos datos. Hasta el momento tenemos en el buscador 45 prácticas de 27 organizaciones diferentes. O sea, ya veis que hay algunas que están enganchadas y que repiten, ¿eh? O sea, organizaciones. Y está muy bien. Y, bueno, pues nosotras vamos viendo un poquito las visitas al buscador mensualmente y en el año 2018, pues tú, veis un poquito los datos, ¿no? 1.565 visitas, en 2019, 1.261 y en el 2020, hasta antes de ayer, 1.020. Suelen subir después de la semana, ¿eh? Después del acto de la semana el número de visitas, ¡bum! Hay un golpe así notable, ¿vale? Así que, venga, os animamos a que las veáis. Y, bueno, es que recasco a todas las organizaciones que tenéis en este buscador las buenas prácticas. Sabemos que hay alguna que a veces no hemos podido subir su buena práctica porque estos criterios no se cumplían del todo, pero, bueno, animaros a seguir con la iniciativa y que para que el año siguiente se puedan subir. Así que, es que recasco por vuestra generosidad y por ponerla a disposición de todo el mundo. Y, nada, y vamos a seguir con el acto que es la cuarta edición y, bueno, y dar las gracias a estas organizaciones que de estas siempre sacamos las que exponen sus experiencias y sus herramientas en este acto de la Semana Europea que, además, es la cuarta edición. Así que, espero que disfrutéis también de esto. De él, como yo estoy disfrutando de este momentito. Así que, es que recasco. Muchas gracias, Julia. Solo comentar que no he dicho antes que las presentaciones están disponibles en la página web de Macunde, en el apartado de formación y luego tenéis el buscador en la parte de alianzas. ¿Vale? Cualquier cosa nos podéis escribir o llamar. Y ahora con nosotras Belén Forniés-Bello. Bueno, es un placer Hola, buenos días. Ya hemos acabado el Océane. Bueno, es un placer contar contigo con Belén Forniés-Bello. Ella es consultora homologada por Macunde. A la vez, también participa, bueno, es evaluadora en el Club de Evaluación de Euskalit. Es vicepresidenta de Aspegui, que es la Asociación de Mujeres Profesionales Empresarias y Directivas de Guipúzcoa y socia de APC Género, Asociación Profesional de Consultoría de Género. Bueno, acompaña a empresas, organizaciones, en su avancia hacia la igualdad real y efectiva, facilitando y dinamizando procesos de reflexión y de cambio cultural y de diseño y desarrollo de itinerarios y planes para la igualdad. Y, bueno, tiene un amplio recorrido y, bueno, es un placer poder contar contigo hoy. Gracias. Muchas gracias. Le gracias a ti, a Imacunde y a Euskalit y gracias a todas las personas que estáis aquí, las otras que no sé por dónde andáis y perperdidas en el hiperespacio. Bueno, pues voy a intentar aportaros sobre todo preguntas. Yo creo que vivimos en un momento de preguntas y de encontrar respuestas si no es aporto a medio o largo plazo. Pues voy a intentar aportaros, ¿no?, pues una visión, además, de la importancia que lo ha apuntado Julia, la importancia de que la igualdad forme parte más allá del área de gestión de personas, que suele ser lo habitual, que forme parte de la estrategia, que forme parte de la cultura organizacional, para que luego se despliegue hacia el resto de las áreas de gestión de una manera integrada, sistematizada, como han estado apuntando. Bueno, yo suelo empezar este año mis presentaciones con los fuegos artificiales, lilas, porque, bueno, pues cuando parecía que íbamos avanzando, quizá no todo lo rápido que nos gustaría avanzar en términos de igualdad en el marco, en este caso, de la gestión dentro de las empresas, bueno, pues estábamos mirando los fuegos artificiales de la igualdad en las empresas, pero vamos a ver si, en parte, si no somos conscientes de los riesgos de involución, se nos acaban chafando los fuegos artificiales y acabamos recogiendo los pedazos del avance en igualdad en las empresas por el suelo, después de los fuegos artificiales. Lo cierto es que teníamos un mapa de ruta y lo seguimos teniendo, ¿no?, claramente. Voy a apuntar unas referencias que entiendo que por el perfil de personas, organizaciones que estáis aquí, como digo yo, evangelizadas, ¿eh?, normalmente venimos a estos eventos, pues, quienes ya estamos, quienes ya, perdonad por, evangelizadas, pero bueno, sí que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no?, ya unas, las principales referencias que a nivel internacional como una estrategia global, ¿eh?, iban marcando, nos estaban marcando el camino en términos de igualdad, ¿no?, desde la conferencia a la plataforma de Pekín de 1995, que sabemos, bueno, que fue un hito en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, la transversalidad de género, pero empieza a hacer mención clara y expresa, ¿no?, a la igualdad en el ámbito económico también y la necesidad de que las mujeres estemos en aquellas posiciones donde se toman decisiones relevantes, posiciones de poder, ¿eh?, ese camino abierto por la conferencia de Pekín se traslada, como sabéis, a ONU Mujeres, ¿eh?, con una estrategia por un planeta 50-50 en 2030. Perdona, si me vais a hacer cosas raras, es que se me empañan las gafas y dejo de ver, o sea, ya no sé qué estoy viendo, ¿eh?, y bueno, pues el, el, la más reciente de… Me voy a bajar, ¿vale?, y así te puedes quitar la mascarilla. No, 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 tranquilo, no, no, no pasa nada, no, 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 Ana, para que no se te empañe. Adaptación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por supuesto tenemos ahí como referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, dos de ellos yo creo que, bueno, creo, ¿no?, es así, inciden especialmente en el ámbito de la igualdad, el empleo, la economía, como es el cinco, la igualdad, y el ocho, ¿no?, trabajo decente, trabajo digno, pero la igualdad debe estar y hay que trabajarla absolutamente en todos los objetivos, en todos los ODS, porque tienen que tener una presencia en todos y cada uno de ellos, la referencia, por supuesto, de cómo aterrizan estos objetivos, en nuestro caso, en la agenda de Euskadi 2030. Bien, más referencias, y no me voy a detener en ellas para que podamos ir avanzando en plazo, el Consejo de Europa marca una estrategia de Igualdad de Género 2018-2023. Aquí vuelven a hablar de la participación equilibrada de mujeres y hombres en tomas de decisiones, tanto políticas como públicas, transversalización de género en políticas y medidas. Otra recomendación de la Comisión Europea, que también lo va recogiendo con un objetivo a más años, y formando parte indudable de este mapa de ruta de la Igualdad como Estrategia Global, la Ley Orgánica 2007 de Igualdad de Mujeres-Hombres, la Ley de 2005 de Igualdad de la Comunidad Autónoma Vasca y lo que yo llamo la Torrenta Perfecta, que fue el Real Decreto Legislativo del año pasado, que vino realmente a intentar intentar desplegar todos los principios y todas las pautas normativas que se marcaban desde la Ley Orgánica del 2007. Y en estas estábamos y entonces se nos vino el COVID encima. Se suele hablar, como sabéis, del efecto mariposa en las teorías del caos. El aleteo de una mariposa en otra parte del planeta puede provocar un huracán en la otra punta. Y en este caso, pues yo creo que ya no es solo un auténtico huracán, sino un auténtico tsunami lo que se nos ha venido encima, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Antes comentábamos no solo sanitario, que es el más, digamos, grave, el más relevante, sino también desde… Yo creo que cambios absolutamente en todo o que deberían provocarse, porque yo creo que he empezado por ahí, porque es tiempo de preguntas, la famosa cita de Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Pues yo no sé si el problema no era que creíamos que teníamos las respuestas y a lo mejor no conocíamos tampoco todas las preguntas. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no? ¿Realmente hay un antes y un después del COVID? Pues sí, ¿no? Habréis oído hablar del término buca, que tanto se ha manejado, que se creó en un momento conflicto bélico, pero luego ha pasado a la gestión de las empresas, ¿no? Lo que significan los cambios y la situación en la que viven las empresas y en las que vivimos las personas de alta volatilidad, una dinámica de cambios, una velocidad en los entornos empresariales de cambios muy potente, la incertidumbre, la palabra favorita de este año. Yo creo que cuando saquen a final de año, ¿no? ¿Cuál es la palabra del año? Yo creo que va a ser incertidumbre, ¿eh? El incremento de las situaciones imprevistas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de crear modelos de negocio, la complejidad, la complejidad de los modelos que estamos viviendo y la falta de conexión, entre causas, efectos y la ambigüedad, pero esto ya lo teníamos antes, antes del COVID, ya vivíamos en estos entornos, ¿no? Igual el COVID lo que ha hecho ha sido agravarlos, añadirle otros elementos, ¿no? Y hay quien dice que ahora, además de buca, estamos en un entorno bani, esto es de un un experto que habla de Bani en 2018, haciendo referencia a que vivimos en un mundo muy quebradicto, ¿eh? Muchos de los sistemas sociales, económicos, tecnológicos, son mucho más frágiles de lo que parecían, ¿eh? Habla que estamos viviendo en un mundo que genera ansiedad, igual con la incertidumbre, también, si empezamos en el alfabeto buscando las palabras clave del año, empezamos por ansiedad, ¿eh? Ansiedad de las personas, ansiedad en general, ¿eh? Incide como lo hace el modelo buca, en que es un mundo en el que las causas y efectos no encajan del todo, ¿eh? Nos está desbordando de alguna manera todo, y en definitiva hablamos de un mundo que no conseguimos comprender. Bueno, pero también nos ha traído algunas evidencias el COVID y son evidencias que veremos y entiendo que tienen mucho que ver con la igualdad como una oportunidad y como un momento ahora realmente de transformación y de aprendizajes, ¿no? Para ir incorporando en nuestras empresas y en nuestra sociedad de una manera más consciente la igualdad. Algunas evidencias que nos ha traído el valor de lo comunitario de las redes desde los momentos más críticos en los que era fundamental el apoyo de los entornos y de las personas hasta ahora. La urgencia de repensar, ¿no?, nuestros modelos socioeconómicos, nuestro modelo de consumo, nuestros modelos de sociedad, ¿eh? La necesidad de reforzar el apoyo a las personas, sobre todo a aquellas personas más vulnerables, ¿eh? no paramos de oír que no se quede nadie atrás, bueno, pues tendremos que ver cómo conseguimos que nadie se quede atrás, ¿no? Y sobre todo, ahora lo veremos, que no se queden las mujeres, ¿eh? Porque todas las crisis y esta nos vuelve a alertar sobre lo mismo. Ya de por si las mujeres tenemos una posición de salida diferente de los hombres y sobre todo desde un punto de vista económico más agravadas, entonces veremos si conseguimos que las mujeres no se queden, no nos quedemos todavía más atrás, ¿eh? Allá abajo en la cola, como digo yo, ¿dónde están las mujeres? Ahí atrás, ¿vale? Muy importante la información veraz y transparente, esto en las empresas es en momentos de crisis todavía más relevante, ¿eh? La capacidad de resiliencia y creatividad, ¿eh? La resiliencia también está en la R de las palabras más buscadas y más utilizadas en este año, plantearnos si es posible otro ritmo de vida, ¿eh? Otra forma de vivir, ¿eh? La relevancia de la salud y de los cuidados, pero no solo en el entorno personal, familiar, en las empresas, cuidar a las personas, ¿eh? Cuidar a los equipos y la sostenibilidad como un elemento clave para la supervivencia también de personas, de empresas, de la sociedad, del planeta. Las personas, la vida en el centro, el valor de los cuidados se ha repetido, se repite constantemente, pero vamos a ver si podemos, si podemos conseguir que esto sea así, ¿eh? En definitiva, sabéis que se está hablando mucho también de la posibilidad o el momento de encontrar otro modelo socioeconómico de empresa, de organización, ¿eh? ¿Vale? Con todo esto, ¿cuál es el reto? Pues, se empezó diciendo hay que volver a la normalidad y cómo se vuelve a un Estado que no era nuevo, la nueva normalidad. Y queremos volver a aquella normalidad, realmente era, ¿no?, un modelo, un escenario interesante, adecuado, óptimo, porque parece que vivíamos crisis y que había ahí muchos temas pendientes, ¿no?, sin resolver, bueno, a lo mejor no es tan buena idea volver a aquello, ¿eh? Y de lo que se trata es de afrontar nuevos retos y crear una nueva realidad, ¿no? Los momentos de crisis, creo que lo apuntaba Fernando al principio, pues son también momentos de generar oportunidades, ¿no? Bueno, el reto, por tanto, sería pasar, que no sé si hemos superado la fase de resistencia al corto plazo, porque parece que estamos en un bucle continuo, ¿no?, de entrar en otro momento de shock, ¿eh? Bueno, pues sería pasar de esa fase de resistencia a una fase de reconstrucción y renovación de la economía y la sociedad y ahí ya estamos hablando del medio y largo plazo, dejar de ser Gingo Biloba, sabéis que fue el único árbol que dicen que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y, bueno, pues plantearnos ser, pues, transformación de oruga a mariposa, ¿vale? Y el reto también lo compone no dejar atrás a las mujeres, ¿eh? Sabéis que, bueno, se está estudiando desde organismos internacionales y otras entidades cuál es la incidencia de la crisis provocada por el COVID en mujeres y niñas, ¿eh? en todo el planeta y, bueno, pues ya se ha lanzado también una llamada a la acción para el sector empresarial específicamente, ¿eh? y cómo es de lo que estamos hablando hoy de empresa y del ámbito empresarial, bueno, pues vamos a ver si realmente el reto es que estamos en un tiempo de transformación y como parte de esa transformación podemos empezar a trabajar más intensamente y de una manera más intensiva en la igualdad en empresas y organizaciones, ¿eh? Bueno, retomo la llamada a la acción empresarial que nos marcaba en esos organismos internacionales y sigo preguntona, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está la igualdad en las empresas y organizaciones? Si miramos el ciclo de vida de las empresas desde la fase de incubación, los diferentes modelos, momentos por los que va o puede ir pasando una empresa, bueno, pues a lo largo de mi trayectoria yo lo que me he encontrado es que rara vez, pocas veces, aparece la igualdad, por supuesto, en el momento de creación de la empresa, yo no sé si lo he visto alguna vez, a no ser que de una manera consciente en procesos de asesoramiento a personas, equipos, emprendedores, se vayan incorporando esos conceptos, ¿no? Pero de una manera natural, pues no, la verdad, ¿eh? Sabemos, además, las personas que estamos aquí, que trabajamos en el ámbito de la igualdad, que poco a poco se van incorporando las empresas, ¿no? Y van incorporando la igualdad en algún momento de su vida y por el motivo que sea, o bien por convencimiento o bien por otro motivo, pero, bueno, pues tendríamos que ver cómo en ese ciclo de vida de las empresas, pues poco a poco va apareciendo, quizá, en época más de crecimiento de estabilidad y a veces en momentos de crisis, ¿no? Como una respuesta a alcanzar una diferenciación competitiva en su sector o…, bueno, si pensamos, ¿no?, en esa construcción o en esa incorporación de la igualdad en las empresas, indico ahí, pues, digamos, las herramientas básicas con las que se suele trabajar, se podría trabajar y clásicas para definir, definir la estrategia de la organización en un primer momento y ver si vamos incorporando la igualdad en la misión, bueno, en el propósito, propósito, misión, misión, valores, a la hora de definir todas las estrategias de la empresa en qué medida aparece o no aparece, pues, bueno, a mí mi experiencia me dice que tampoco, que tampoco es relevante el número de empresas que lo incorporan, supongo que por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando en estos modelos, ¿eh? ¿Qué ocurre cuando una empresa, pues, se plantea reflexionar sobre su modelo de negocio? Porque quiere iniciar un proceso de diversificación, porque quiere, bueno, pues, si le diéramos una mirada a todos los factores de un lienzo clásico, como puede ser Canvás, las dificultades son tremendas para hacer reflexionar y hacer plasmar, ¿no? En cada uno de estos factores, qué presencia y cómo puede estar presente la igualdad, ¿eh? Y en el mejor de los casos, pues, acabamos con el tienes plan, ¿eh? Pues, tenemos ahí la pila de los planes de la organización, ¿eh? Cada uno por un lado, a no ser que se esté trabajando con modelos de gestión avanzada y tengamos todo, ¿eh? Pero hoy toca igualdad, hoy toca medio ambiente, hoy toca calidad, ¿eh? Y ahí abajo, porque lo he puesto queriendo, ahí abajo está el plan de igualdad, ¿eh? Es decir, no se está trabajando de una manera integrada, ¿eh? Bueno, pero ¿dónde está la igualdad en las empresas? Pues, es que la igualdad en las empresas está, como se ha comentado, absolutamente en toda la empresa, en todas las áreas de gestión, ¿eh? Y para ello tenemos que empezar, empezar a ponerle encima de la mesa a la hora de definir nuestra estrategia, a la hora de, porque es la manera, la manera de que luego vaya cayendo, como digo yo, vaya cayendo a lo largo de las diferentes áreas y a lo ancho de todas las áreas de gestión de una organización, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues, hablaríamos que debe tener presencia en liderazgo política y estrategia, en clientela, en personas, por supuesto, esto suele ser lo más habitual, ¿no? Hasta la ley de igualdad y los nuevos desarrollos reglamentarios están hablando de, ¿eh? El plan de igualdad debe abarcar y el diagnóstico y luego, si es caso, si es caso, incorporamos algún otro ámbito, ¿eh? Igual es empezar la casa del revés y a lo mejor deberíamos empezar por incorporarlo conscientemente en la política, estrategia, como decía, y luego hacerlo correr por el resto de ámbitos de la organización para que luego los resultados, pues, que es muy importante, ¿eh? que miramos y que comprobemos que hay objetivos, indicadores y conseguir resultados, pues, yo creo que la igualdad suma o multiplica, ¿eh? que uno más uno, en este caso, igual estamos hablando de tres, ¿eh? ¿vale? La igualdad está también más allá de la responsabilidad social, corporativa, en lo que se viene a llamar ahora ya responsabilidad social de género, ¿eh? damos un paso más allá porque supone que la igualdad pasa a formar parte de la gestión misma de la empresa, ¿eh? ¿vale? No es un solo un elemento más de la responsabilidad social corporativa, ¿eh? sino que se integra y se traslada a todos los valores de la empresa, ¿eh? Y entonces, pues, el punto de partida, pues, ¿cómo gestionamos la información necesaria para definir la estrategia? ¿Cómo reflexionamos y establecemos la estrategia? ¿Cómo la desplegamos? ¿Cómo comunicamos, revisamos y actualizamos la estrategia y qué resultados conseguimos? De todo lo que nos ha estado comentando Julia, empezaríamos a trabajar por el elemento estrategia, ¿eh? ¿vale? No sé si se ve bien, bueno, de todas formas, tendréis la presentación luego, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde ponemos la mirada? Pues, ¿cómo podríamos empezar a trabajar esto? Algunos objetivos de este ámbito de liderazgo, política y estrategia podrían ser actuar de una manera, para empezar a actuar de una manera proactiva, para lograr la igualdad real y efectiva dentro de las empresas, empezar a construir una cultura organizativa, igualitaria y diversa, Que la igualdad sea un principio rector del resto de ámbitos y a todos los niveles y, por supuesto, incorporar la igualdad en el resto de estrategias de la organización. Tendríamos que ir revisando, tendríamos que ir trabajando el propósito de la empresa, nuestra misión, visión, valores, principios éticos, en qué medida está presente la igualdad en todos y cada uno de ellos y, si no, hacerlo presente, visibilizarlo, identificar también cuáles son nuestros grupos de interés, cómo tenemos en cuenta la igualdad a la hora de su identificación, de la incorporación de grupos de interés vinculados con la igualdad. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Nuestra propuesta de valor contempla también que la igualdad forme parte de esa propuesta de valor, nuestros objetivos y estrategias a corto y largo plazo, pegarle una batida a todos los sistemas de gestión, cuáles tengo y cómo contemplan. Se ha hablado, también se ha mencionado porque es fundamental la participación de las personas de la organización. Tiene que ser un proceso participativo para que realmente impregne la empresa y, de la mano de esa participación, pues la comunicación interna, cómo la trabajamos, cómo lo hacemos, cómo hacemos llegar la igualdad a nuestras personas. Algunas medidas que podríamos incorporar o ir incorporando, bueno, pues ver cómo el ejercicio del liderazgo está implicado en la promoción y despliegue de una gestión que fomente la igualdad, cuál es la presencia de la igualdad en el plan estratégico, en el plan de gestión de la empresa, cómo se despliega la igualdad a través de esos planes, si hay o no presencia explícita de la igualdad en los procedimientos, en todos los documentos corporativos que manejamos y la creación de estructuras expresas y explícitas para que trabaje en la igualdad dentro de la organización. Y siempre, pues como veis en la tabla que os presento, objetivos, medidas, proceso, persona destinataria, resultados, presupuesto, responsables, para que no quede diluido y, por supuesto, pues un plan de acción, cada una de esas medidas integradas como plan de acción. Os presento aquí una herramienta de la que no se ha hablado pero que me ha parecido muy interesante, que ha publicado Euskalit, porque como decimos que es tiempo de preguntas, bueno, pues es tiempo de poner la mirada en replantearnos un montón de cosas en las empresas y si estamos en ese momento precisamente de actualizar la información que tenemos para poder seguir tomando decisiones, renovar la estrategia, desplegar y hacer un seguimiento de la estrategia, reforzar la atención a las personas de nuestra organización, impulsar la innovación, bueno, pues a lo mejor es que es buen momento, buen momento para que haciéndonos todas estas preguntas metamos la igualdad para que forme parte de las respuestas, ¿vale? Contamos también con herramientas por parte de Macunde que abordan la igualdad como un proceso porque fijaros que estamos hablando de algo a medio largo plazo, esto es un proceso y hay que trabajarlo como un proceso desde los itinerarios de igualdad con los que cuenta Macunde que ya conocéis a otras metodologías más específicas como son los diagnósticos y los planes de igualdad para incorporar de una manera consciente esa estrategia. Ha mencionado IZASCUN que va a haber unas jornadas relativas a los nuevos decretos porque vamos a tener que ir también hacia ahí, ya teníamos una normativa que cumplir y ahora ya el 2020 que lo he puesto ahí como una celebración porque parece que no tenemos nada que celebrar y entonces digo bueno, pues vamos a celebrar algo, vamos a celebrar que a pesar de las circunstancias vamos a ir avanzando de una manera además real y efectiva hacia la igualdad y podríamos ir también como se ha mencionado hacia la gestión avanzada y la igualdad a través de las herramientas de Euskalib porque al final como resultados más allá de los resultados específicos que nos marquemos en nuestras empresas o en las empresas clientela lo que sí que parece es que la igualdad mejora la gestión y funcionamiento empresariales nos permite introducir en la competitividad de la empresa un elemento diferenciador con respecto a nuestras empresas competidoras es indudable porque está además recogido legalmente hay posibles ventajas a la hora de contrataciones públicas de tener acceso a ayudas subvenciones y demás que digo yo que ya que vamos a hacer el esfuerzo bueno pues por lo menos que recojamos también beneficios tangibles muy tangibles de ese esfuerzo teniendo en cuenta que nos supone una reflexión en profundidad de todas las áreas de gestión debería debería revertir en la calidad de nuestros productos servicios en la adaptación a las necesidades de nuestra clientela de nuestros grupos de interés ¿vale? en la medida en que conocemos y analizamos también mejor todas nuestras políticas de gestión de personas deberían optimizar esa gestión y tener un mayor y un mejor conocimiento de las personas mejorar el clima laboral la imagen externa de nuestra empresa de nuestra organización y el reconocimiento público reforzar la responsabilidad social de la empresa y ya en última en última instancia pues la evitación de sanciones y el cumplimiento de la normativa vigente que después de todo también como empresas y como organizaciones nos debemos el cumplimiento de la normativa de suerte que sí que la igualdad es una oportunidad para la innovación y competitividad sobre todo en estos momentos de reconstrucción de renovación y de avance porque tenemos que seguir avanzando para atrás ni para coger impulso nada muchísimas gracias muchas gracias Belén por tu presentación inspiradora y bueno es por haber recogido de alguna manera las bondades de la gestión avanzada y de la igualdad y hablar de esos itinerarios y de esas herramientas en el contexto de COVID de la crisis que es lo que lo que estábamos esperando y lo que te agradecemos que hayas podido presentar y yo no sé si hay preguntas en la sala para las personas que estáis aquí si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que queréis hacer ya Galdera de Embad va a dar la sala de Embad y va a dar la sala de Embad la sala de Embad y va a dar interesado sube la saconche y va a dar bueno Galdera y que es va a dar o va a agarrar que se van a presentar las prácticas que se van a presentar de dos entidades de FIA que son la Antegui Batuac y Debus primero presentará Debus Nerea Diez que es la persona que viene en representación ella es jefa de recursos humanos y de personal y bueno os avanzo que estas dos entidades son entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres son entidades que ya han realizado diversos planes de igualdad es decir que tienen un recorrido que tienen una es decir la igualdad forma parte de su estrategia y que llevan muchos años implantando políticas de igualdad llevando a cabo pues diferentes medidas y estrategias que les han ayudado a pues bueno a la vez que a mejorar la gestión tanto interna como la prestación de servicios también una apuesta de valor para las personas trabajadoras dentro de la entidad y esta práctica en concreto que nos va a presentar Nerea bueno tiene que ver con lo que decía con la estrategia tiene que ver con sociedad también porque es un importante mensaje que ella va a dar y que la entidad da a la sociedad de que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa si realmente los mensajes que lanzamos son inclusivos y tienen ese objetivo de reducir esa brecha que existe en el acceso a profesiones masculinizadas como puede ser la de conducción entonces bueno Nerea muchísimas gracias por estar aquí bienvenida te agradezco personalmente que estés aquí y que te hayas ofrecido hacer la presentación y bueno yo creo que es una práctica muy bonita no es la primera vez que se hace algo así pero sí que es verdad que que de alguna manera ha tenido un impacto a lo largo de todos estos años que en otras entidades no se ha medido y que nos parece que es muy importante y que bueno que no se trata solo de hacer cosas sino de que esas cosas resulten y en el caso de Debus yo creo que los resultados pues bueno la vais a escuchar a ella son muy muy interesantes vale pues en primer lugar gracias a vosotros gracias tanto a Ana Cunde como a Euskalit por la invitación para estar hoy aquí y presentaros pues bueno la campaña que pusimos en marcha al principio del año antes de que llegara el COVID a nosotros pero bueno antes de exponeros esta buena práctica os voy a hacer una breve exposición de quién es Debus ¿no? para aquellas personas que no nos conozcáis Debus es el nombre comercial de la compañía del tranvía de San Sebastián que es la empresa de transporte urbano público de viajeros y viajeras de la ciudad de Donostia San Sebastián para que hagáis un poco la idea de la dimensión de la empresa la plantilla media en el año 2019 de Debus era de 527 personas trabajadoras de las cuales un 11,77% eran son mujeres otro dato para que os hagáis un poco de las dimensiones a lo largo del año 2019 Debus transportó a más de 29 millones de viajeros y viajeras y dispone una flota compuesta de 136 autobuses A continuación voy a un poquito exponeros lo que ha sido el itinerario en materia de igualdad de Debus Debus empezó digamos en este área a trabajar en el año 2009 con el primer plan de igualdad ya a finales del 2009 obtuvo el reconocimiento de entidad colaboradora de igualdad de mujeres y hombres de Macunde posteriormente siguió trabajando en este área y en el 2014 puso en marcha su segundo plan de igualdad y cuatro años después entró a formar parte de Baisarea Baisarea es una red promovida por Macunde la cual está integrada por entidades colaboradoras de igualdad de mujeres y hombres y el objetivo de esta red son varios pero bueno dos de los más importantes es por un lado compartir experiencias saberes y prácticas y por otro lado proveer a las entidades que forman la red pues de herramientas y medidas para poder aplicar en sus propias organizaciones y dentro de esta labor existen diferentes grupos de trabajo dentro de Baisarea y uno de ellos es el de brecha salarial en el que también participa DEBUS este grupo en concreto pues lleva ya más de un año trabajando en la elaboración de una herramienta de un cuadro de mando para que las entidades puedan realizar el análisis de la brecha salarial en su propia organización y bueno actualmente DEBUS está realizando un nuevo diagnóstico de igualdad en la organización de cara a marcar los objetivos del tercer plan de igualdad de la entidad antes de empezar lo que es con la descripción de la buena práctica os voy a dar nada cuatro pinceladas de los planes de igualdad que ha desarrollado hasta ahora DEBUS en estos planes teníamos tres objetivos principales que era incrementar la presencia de la mujer en la plantilla de DEBUS favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre el personal de DEBUS y proyectar una imagen de igualdad tanto en el interior como en el exterior de la organización entonces dentro de estos tres objetivos os voy a pasar a exponer un poquito los objetivos digamos los logros que hemos obtenido en base a esos objetivos establecidos respecto a la presencia de la mujer deciros que bueno como veis en este gráfico desde el año 2014 se ha ido incrementando poco a poco la presencia de la mujer en el 2014 suponía un 7% de la plantilla la presencia de la mujer hasta el pues bueno casi el 12% que actualmente supone la presencia de la mujer en la plantilla de DEBUS esto llevado al puesto digamos de conducción que digamos es digamos la parte más importante de la plantilla de DEBUS se ve un poquito la misma la misma proyección en el 2014 DEBUS tenía 26 mujeres conductoras cuando ahora en la actualidad pues hemos llegado a tener 55 mujeres conductoras pero deciros que no solo hemos incrementado la presencia de la mujer en el puesto de conducción aunque si es el más significativo pero bueno tenemos otros puestos que no tienen tanto volumen pero donde también hemos ido dando pasos como es el puesto de inspector inspectora donde históricamente nunca había habido ninguna mujer y bueno hace dos años pues se incorporó promocionó internamente la primera mujer a este puesto y luego también hay otros puestos como en el servicio médico en el área de prevención de riesgos laborales donde también pues bueno hemos ido incorporando a las mujeres respecto a la conciliación y corresponsabilidad pues bueno en DEBUS pues cada vez tenemos más medidas de conciliación al alcance de la plantilla y las cuales son utilizadas por hombres esto a veces suele extrañar pues porque normalmente son las mujeres las que se acogen pero bueno en DEBUS son mayoritariamente en plantilla hombres y ellos también se acogen y aquí bueno os hago un pequeño resumen de las principales por un lado tenemos lo que es el permiso de paternidad mejorado que quiere decir esto pues para que os hagáis una idea en el 2019 la seguridad social ponía digamos a disposición de todos los hombres un permiso de paternidad de ocho semanas pues los trabajadores de DEBUS aparte de esas ocho semanas digamos disponía de tres semanas adicionales más y en el año 2019 pues se acogieron 16 hombres a esta medida por otro lado también está a disposición del personal de DEBUS el permiso de lactancia este lo pueden disfrutar de manera acumulada en jornadas completas y encima pues bueno tienen otra mejora que lo pueden disfrutar en dos periodos diferenciados dentro del primer año de vida del hijo de la hija y bueno en el año 2019 pues se acogieron a este permiso una mujer y 16 hombres por otro lado tenemos la reducción de jornada que también pueden disfrutar de manera acumulada en jornadas completas y bueno paulatinamente el número de hombres que se han ido acogiendo a esta medida pues ha ido incrementándose de manera importante en los últimos años y bueno en el 2019 seis mujeres y 40 hombres se acogieron a esta medida luego añado ahí pues el tema de cambios de servicio de días de descanso cambio de vacaciones por un poco la organización interna que tenemos es una herramienta donde los trabajadores pueden cambiar con los compañeros pues el horario de mañana por horario de tarde o los días de descanso o las quincenas de vacaciones y eso a los trabajadores es algo que está muy bien valorado por las personas trabajadoras ya que les da la posibilidad de digamos pues conciliar de una mejor manera su vida laboral y personal y bueno y por último respecto al objetivo un poco de proyectar esa imagen por la igualdad hacia el interior y exterior de la organización pues bueno a lo largo de estos dos planes de igualdad de BUS ha realizado diferentes acciones la primera y más importante fue la publicación de una guía para la comunicación igualitaria en esta guía se hablaba tanto del lenguaje como de las imágenes igualitarias y no sexistas y dentro del área de las imágenes pues una de las acciones que hicimos fue la de revisar toda la señalítica del interior de los autobuses y un poquito adecuarla a la igualdad y por otro lado pues destacar que el año pasado se puso se implantó lo que es la parada a demanda en las líneas nocturnas búhos de de BUS esto consistía un poquito en proporcionar tanto a las mujeres como a los menores de 18 años la posibilidad de solicitar la bajada entre paradas en unos digamos trayectos de la línea determinados y bueno también fue muy bien acogida por las personas usuarias y bueno dicho esto pues bueno voy a pasar ya a explicaros en qué consiste ha consistido pues la buena práctica realizada este año por de BUS esta fue una campaña que la llamamos mujer tienes que ser y bueno la desarrollamos en el mes de febrero coincidiendo con la publicación de una nueva bolsa de empleo de BUS para el puesto de conducción y se lanzó una campaña informativa que iba dirigida a las mujeres que pudieran estar interesadas en presentarse al proceso de selección y animándoles a ello entonces con los lemas mujer tienes que ser que nadie te frene queremos arrancar contigo pues lo que pretendíamos era romper un poco con la idea que se trata de una profesión mayoritariamente de hombres dentro de un sector masculinizado los objetivos de la campaña eran dos por un lado tratábamos de hacer ver que tanto las mujeres como los hombres pueden conducir un autobús y romper un poco con el perjuicio que de que se trata una competencia o una habilidad masculina y les animamos a esas mujeres pues a que participaran en este proceso de selección y por otro lado perseguíamos un objetivo más a medio y largo plazo que era que hacerles un poco hacerles pensar a las mujeres que esta profesión de conducción de autobuses podía ser una salida profesional para ellas y que para ello tenían que pues preparar diferentes permisos de conducción y demás y que bueno que podían ir trabajando en la obtención de esos diferentes permisos para poderse presentar en una convocatoria futura y pasar a formar parte de la plantilla de bus deciros que las imágenes que van saliendo son las imágenes que hemos digamos utilizado a lo largo de la campaña vale entonces las claves de éxito de esta campaña bueno han sido varias inicialmente la primera clave de éxito es que ha estado protagonizada por mujeres conductoras de bus con diferentes perfiles que podían representar inquietudes de diferentes mujeres y que ellas han participado en todo el proceso del diseño de la campaña desde sus inicios incluso eligiendo cuáles iban a ser los lemas utilizados para que ellas se sintiesen cómodas en todo momento a lo largo del desarrollo de la campaña otra clave de éxito ha sido un poco el hecho de dar la vuelta y desmontar el esterítico tradicional con la frase mujer tienes que ser y el arriesgar un poco ahí con el lema porque nos surgían dudas y teníamos nuestras preocupaciones a la hora de elegir pero bueno decidimos arriesgarnos y la verdad es que fue entendido de esa manera por las personas usuarias y por la ciudadanía de Donostia San Sebastián en general y bueno muchas gracias Nerea igual aprovechar si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo que no le ha quedado claro que quiere que desarrolle o alguna dificultad que haya podido tener bueno tenemos un auditorio un poco silencioso hoy gracias bueno pues ahora voy a dar paso a la siguiente entidad bueno que es la Antegui Batuac bueno os presento mientras están ya con las últimas cuestiones técnicas os presento a las dos representantes de la Antegui Batuac bueno en realidad esta buena práctica que van a presentar han participado más personas bueno muchas más personas es el resultado de un grupo de trabajo pero no están hoy aquí pues por todo el tema del espacio las distancias y bueno la verdad es que seguro que ha sido difícil decidir quienes venían hoy pero bueno tenemos dos personas que son Siorcha Reca Coechea que ya es técnica de igualdad que es la que está sentada más cerca y luego Allende Badiola que es operaria de producción y entre ellas dos nos van a contar esta buena práctica lo mismo que Debus la Antegui Batuac es una entidad que lleva mucho tiempo trabajando a favor de la igualdad tienen además el reto de ser una entidad muy grande y que presta un servicio clave en la sociedad la práctica que van a presentar se marca por supuesto dentro de estrategia también sociedad porque su función hacia el exterior es muy muy grande y luego tiene que ver con la incorporación de las mujeres con discapacidad en el empleo entonces bueno tiene también la parte de personas bueno hay un recorrido ¿no? se podría marcar en diferentes patas de la gestión avanzada y nada también agradeceros mucho que estéis aquí en representación de vuestras compañeras que hayáis aceptado participar y nada muchísimas gracias y cuando queráis bueno es que ricasco etortia batit es que ricasco a macunde y uscalit por organizar la jornada e invitarnos bueno yo os voy a contar brevemente quienes somos en la tele batuat somos una organización no lucrativa que tiene como objetivo generar oportunidades laborales para personas con discapacidad en Vizcaya en este momento somos más de 3.000 personas en unos veintitantos centros de trabajo repartidos por todo el territorio en cuanto a nuestras políticas de igualdad pues bueno llevamos ya muchos años trabajando la igualdad la perspectiva de género en la organización pero es verdad que al principio pues se realizaba de una manera pues más inconexa más a través de acciones puntuales y es a partir de bueno pues unos 15 años más o menos que ya empezamos a trabajar de una forma consciente estructurada a través ya de planes de igualdad desde el principio tuvimos muy claro que para incorporar la perspectiva de género era necesario hacer un cambio cultural en la organización entonces se ha hecho un trabajo muy importante de sensibilizar en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a todas las personas de la plantilla como principales hitos pues en torno a nuestra política de igualdad pues se podemos señalar en la participación en la iniciativa comunitaria igual para combatir la discriminación la desigualdad en el mercado laboral hicimos también un trabajo apoyadas por EMACUM de identificación de buenas prácticas que podrían ser susceptibles de sistematizar de documentar de replicar en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y ya desde el Comité Conectivo del año 2005-2007 incorporamos el compromiso de organización con la igualdad de oportunidades más recientemente obtuvimos el reconocimiento como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres de MACUNDE y participamos en la red paisarea junto a las compañeras de DEBUS y otras muchas organizaciones y en estos años hemos diseñado e implementado dos planes de igualdad en este momento estamos con el segundo plan de igualdad que finaliza este año entonces el año que viene pues comenzaremos el trabajo para el siguiente es a través precisamente de estos planes pues como se estructura el trabajo de igualdad en la organización y son las herramientas que nos permiten transversalizar la perspectiva de género en todo nuestro trabajo respecto al plan de igualdad que tenemos vigente en este momento el segundo plan de igualdad pues está estructurado en cinco ejes que son los que veis en la parte superior y en la parte de abajo podemos ver los objetivos que corresponden a cada uno de esos ejes estos son la gestión de la igualdad de mujeres y hombres el desarrollo del valor de la igualdad de mujeres y hombres el empoderamiento de las mujeres la conciliación corresponsable y el buen trato hacia las mujeres en concreto la práctica o la experiencia que presentamos hoy la formación en actividades industriales y fomento del acceso al empleo de mujeres con discapacidad se enmarca en el tercer eje de igualdad que es el de el tercer eje del plan que es el de empoderamiento de las mujeres es el de color naranja que vemos en el centro este eje del plan de igualdad tiene dos objetivos fundamentales que son aumentar el acceso de las mujeres con discapacidad a la fundación priorizando su presencia en los cursos prelaborales en la formación que se hace antes de iniciar la relación laboral y el segundo objetivo es mejorar la empleabilidad de las trabajadoras con discapacidad que lo hacemos fomentando su motivación hacia el empleo pues por ejemplo a través de la capacitación o la recualificación asimismo esta práctica estaría también alineada con el plan estratégico de la organización porque al final el objetivo es crear oportunidades laborales para personas con discapacidad en este caso dirigido a mujeres desde ahí pues podemos decir que el objetivo fundamental del trabajo que hemos realizado ha sido fomentar la inclusión laboral de mujeres con discapacidad mediante un proceso de aprendizaje promoviendo su incorporación a la vida laboral desde la formación a la recualificación como decía y reforzando su empoderamiento ¿cómo hemos hecho esto? pues a través de una capacitación a nivel teórica y práctica es decir se ha ofrecido una formación que es un certificado de profesionalidad en montajes electrónicos y eléctricos a un grupo de mujeres para que puedan para poder dar respuesta a esos objetivos del plan de igualdad se ha hecho también un trabajo se les han ofrecido a través de esta experiencia herramientas para que ellas también puedan trabajar su autoestima su autonomía su autodeterminación para que sean protagonistas de su propio proceso de empoderamiento se han realizado prácticas en un entorno laboral en los propios centros industriales con los que cuenta la Antelibatua y además se ha hecho un trabajo muy importante pues porque una vez finalizada esa formación teórica y práctica pues haya una inserción laboral real una contratación de las de las participantes en el proyecto ahora lo que bueno vamos a ver unos vídeos breves que hemos elaborado donde diferentes personas de la Antelibatua que han participado en la gestión de esta experiencia nos van a contar las diferentes fases de esta práctica al final como no podíamos venir todas pues por una cuestión de espacios y que tampoco vamos a hacer un desembarco aquí brutal pues hemos pensado que podemos traerlas aquí de otra manera pues a través de estos pequeños vídeos donde nos van a explicar cómo se ha realizado entonces en primer lugar vamos a ver el proceso de orientación y selección para crear este grupo de mujeres bueno a medida que nosotros fuimos avanzando con el proceso de selección ese 50% que a priori teníamos acabó convirtiéndose en un 100% no fue fácil porque el punto de partida era que siempre tenemos más candidaturas de hombres que de mujeres porque nos llegan así y aunque teníamos el doble de candidaturas de hombres que de mujeres decidimos priorizar y llamar primero a las mujeres sí que todas tenían en común el objetivo del empleo que ese fue digamos el principal aliciente que se utilizó de inicio que vieron la formación como una herramienta de mejorar su empleabilidad y poder conseguir una oportunidad real de empleo pero claro luego ya la situación de cada mujer es distinta la situación de partida entonces conociendo un poco la historia personal de cada una familia de experiencias anteriores formativas pues hubo que ir individualizando esa orientación y esa motivación para que de manera individualizada supiésemos nosotras también que trabajar con ellas para que continuasen con la formación y que poco a poco esos estereotipos que tenían de arte en mano vamos a decirlo de alguna manera se fuese derribando pues hacer encima algo de electricidad electrónica que van a decir en mi casa que dirá mi marido en algunos casos sí en otros casos eso era más sencillo porque pues se buscaban una reorientación profesional porque a nivel de salud no podían seguir haciendo el trabajo que hacían eran personas ya con una historia laboral previa tenían más empoderamiento también y luego una de las mayores dificultades yo diría el de partida que siempre tenemos más hombres que mujeres siempre añadido a eso también el tema de la conciliación también familiar que era mucho era la mayor a la mayor parte de las candidatas lo que más les preocupaba se retrasó un poco el horario de entrada y bueno con ese ratito digamos que les daba para por lo menos poder llevar a la escuela a los niños en algún caso pues bueno parecía que se pudieron organizar que al final sí que hubo implicación por parte de ellas también porque sí que veían que era una buena oportunidad y entre ellas mismas lo hablaron se reunieron y vamos pusieron de acuerdo de todas en un momento entonces fue bonito era muy importante que vieran que esto no es la primera vez que se hace que ya ha habido antecedentes en los que incluso ven mujeres que en su misma situación han conseguido el empleo y siguen trabajando a día de hoy dentro de la organización esos referentes eran importantes para ellas porque bueno pues si ya lo ha conseguido y lo también porque hoy ha salido menos ha habido un porcentaje una inserción muy alto y que vean que realmente esto me va a ayudar y va a servir como han comentado las compañeras Haitiberi y Yanide técnicas de orientación y selección de la Antigua las claves principales del proceso de orientación y selección pues han sido priorizar la presencia de mujeres en un sector que es masculinizado rompiendo estereotipos entre todas motivar a las participantes orientándolas de una forma individualizada teniendo en cuenta la historia las circunstancias de cada una de ellas adaptarnos a las resistencias iniciales que pueda haber como comentaba Haitiberi pues que va a decir mi marido esos prejuicios que a veces podemos tener apoyarnos en las experiencias previas eso es muy importante tener en cuenta que esta práctica ya la hemos puesto en marcha en convocatorias anteriores y además con éxito y hacer frente a la dificultad de base que es que siempre se encuentran más candidaturas de hombres para participar en este tipo de formaciones a partir de ahí las propias participantes pues han hecho un proceso un trabajo increíble de superación pues con el objetivo de conseguir la inserción laboral Allende es una de las participantes de este año de esta convocatoria y no sé pues cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso de selección cómo lo pasaste bueno pues a mí me derivó la envidia la anterior a tu y se pusieron enseguida en contacto conmigo mi primera entrevista pues fue con con Yanide la cual me hizo sentirme muy cómoda y quitarme muchos miedos pues iba con unos miedos pues mujer discapacitada 60 años y yo decía madre mía ¿dónde me meto? como que no veía que tenía oportunidades y bueno pues gracias a Yanide me quitó todos esos miedos y y aquí estoy pues me habló del proyecto que había para sacar un certificado de profesionalidad de auxiliar de de electrónica y electricista aparte también he realizado varios talleres al mismo tiempo y y bueno pues estoy muy agradecida de estar aquí tú tienes la culpa y bueno pues eso ha sido un poquito el inicio con con la Anteibatua vale pues os explicamos ahora un poquito cómo ha sido el proceso de de formación Centro de Formación de Salesianos, la formación transversal en la que intentamos favorecer la motivación y el empoderamiento de las alumnas y luego la formación práctica que se realiza en los centros de la Anteguiva Tuag. Bueno, pues intentamos hacer una sesión transversal por semana y es ahí donde les preguntamos qué tal están, qué dificultades están teniendo, a qué miedo se están enfrentando y a través de ahí trabajamos habilidades sociolaborales con metodologías innovadoras, siempre dándoles el protagonismo de su propio proceso de aprendizaje. Durante el confinamiento intentamos estar cerca de las alumnas, les llamábamos por teléfono para ver cómo estaban viviendo esta situación y para saber si estarían dispuestas a volver a la formación cuando pasara todo el confinamiento. Porque en la Anteguiva Tuag teníamos la certeza de que la vuelta se iba a hacer cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Por no dilatar la formación en exceso, ofrecimos a las alumnas la posibilidad de realizar la formación transversal a través de cursos online desde nuestra plataforma de formación. Antes de poner en marcha todo el proceso formático, se hace una detección de necesidades tanto del área industrial como de servicios para posibilitar mayores índices de contratación. Porque al final el objetivo final siempre es dar el salto al empleo. En este proceso de prácticas realizamos una evaluación continua en la que participan dos figuras fundamentales. Una es el tutor o tutora de prácticas que se encarga de la coordinación de todo el proceso de prácticas y la otra figura es el instructor o la instructora que suele ser el monitor o la monitora que está día a día con la alumna para poner en práctica todo lo aprendido. Bueno, pues Ollane Jaurieta, que es la técnica de formación que aparece en el vídeo, nos ha explicado un poquito cuáles han sido las claves del proceso de formación y seguimiento. En primer lugar, es decir que este proceso se realiza a través de la NESCOLA, que es un proyecto de Antegui Batúat, que tiene como objetivo ofrecer formación de calidad, acreditada y adaptada a personas con discapacidad, con el objetivo siempre de la inserción laboral. Es una formación para el empleo. Entonces, ¿cómo se ha hecho en este caso? Pues primero ofreciendo una formación en un área en el que hay posibilidades reales de empleo. Por eso se hace el diagnóstico anterior de las necesidades que hay, el diagnóstico previo. Por otra parte, que es una formación que es acreditada, que no es cualquier curso, sino que es un certificado de profesionalidad. La metodología, por otro lado, se adapta siempre a las personas. En este caso, la Antegui Batúat lo que hace es una adaptación de todos los materiales a lectura fácil, para que sean accesibles para todas las personas. Se hace también un asentamiento de los conocimientos teóricos a través de prácticas en entornos industriales, en centro industrial. Se hace también un trabajo de apoyo, de trabajo de otro tipo de habilidades, pues más personales, sociolaborales, para que las participantes tengan herramientas a través de las cuales, pues, trabajar la autoconfianza, el empoderamiento, como decíamos antes. La capacidad de adaptación, en este caso, ha sido fundamental, porque en mitad de la formación vino el confinamiento, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es adaptarnos rápidamente, ser resolutivas y, bueno, en este caso, lo que hicimos fue dar respuesta a través de la plataforma de formación online de la Antegui Batúat y, luego, pues, hacer un seguimiento muy cercano y muy individualizado en todos los momentos del proceso. No sé cómo fue para ti vivir el proceso de formación. Pues, bueno, empezamos en febrero a hacerlo en Salesianos. Éramos un grupo, pues, en un principio creo que 10, 12 estábamos. Y la verdad es que un grupo muy majo. Bueno, seguimos teniendo contacto bastantes. Bueno, tengo que decir que en un principio hubiese salido corriendo de ahí, porque me parecía súper duro, eran cosas que no estaba acostumbrada, para mí era como otro idioma. Y, bueno, pues, gracias al profesor, era una persona muy positiva, nos apoyaba también mucho. Pues, bueno, hasta, me dije a mí misma, hasta donde llegues. Él me animó mucho. Y, bueno, estábamos todas, estábamos como motos muy nerviosas, decíamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué es todo esto? Pero dijimos, adelante, podemos con todo y ya por todas, ¿no? Y, bueno, vino lo del COVID, hizo el parón, la incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, pero, bueno, nos empezáis a llamar y nos sentíamos también, pues, muy apoyadas en todo esto. Y, por fin, pues, empezamos otra vez de nuevo en mayo y normalizamos un poquito así nuestras vidas. En julio hicimos unas prácticas, o sea, que acabábamos en julio lo que es la formación y empezábamos las prácticas. Y, bueno, costó también, porque eso tuvo una labor también bastante dura para poder, con todo ERTE y toda la problemática que había, pues, llevarnos a algún sitio hacerlas, ¿no? Al final lo consiguieron, hicimos nuestras prácticas en talleres de Lantegui. Y, bueno, muy contenta. Siempre me he sentido muy apoyada, muy animada y eso mismo, pues, me ha invitado a seguir y a seguir y a seguir. En ese proceso, pues, también por las tardes, las técnicas de formación, pues, también nos animaban a hacer otro tipo de talleres. Yo, aparte de ese, pues, he hecho de igualdad de género, de asertividad, de gestionar emociones, bueno, una serie así de talleres. Y, bueno, el seguir y seguir y seguir y hasta que, pues, un buen día me dijeron que podía participar trabajando y eso fue en agosto y sigo, hasta hoy sigo trabajando. Estoy muy contenta. Bueno, para mí ha sido como un empezar de nuevo. Les estoy aquí muy agradecidas a todas ellas. Y, bueno, me he sentido siempre muy apoyada. Me he sentido arropada, mimada por todos, por mis monitores, por todo. En sí, toda la empresa conmigo se ha portado muy bien. ¿Te parece? Vemos el vídeo de la inserción con Alex, con tu monitor. Este no lo has visto. No. Este no lo has visto. No. Bueno, pues, vamos a ver ahora el vídeo donde Alex Tamayo, monitor del Centro Industrial de Garaeche, en Echebarri, delante de Ibatúa, que es donde trabaja Allende, nos cuenta un poco cómo es el proceso de inserción laboral, cuáles son las claves para que se produzca con éxito y, bueno, también nos cuenta un poquito cómo ha sido tu caso en particular. Bueno, en verano tuvimos necesidades de contratación por los picos de trabajo que nos habían aumentado y Allende acababa de terminar la formación y vemos que era una persona que encajaba perfectamente en el parque de lo que necesitaba. Y el trabajo aquí en Garaeche está adaptado a las personas con discapacidad. Lo que hemos hecho ha sido ubicarle en un trabajo con su perfil, ante sus características. Bueno, Allende ha tenido actitud desde el primer momento, muy positiva. La motivación de Allende es muy alta. O sea, se preocupa por hacer bien su trabajo, se preocupa por ver el trabajo de otras personas, a ver cómo hacen, qué hacen, pregunta para qué empresas trabajamos, para qué sirve, pregunta qué hacen en otras secciones. Bueno, pues esto era el caso de Allende, ¿no? Como nos contaba su monitor, pues cómo es el proceso de inyección. Las claves, en definitiva, son un análisis de los requerimientos del puesto y de las características de la persona para poder encajarlo bien, hacer una adecuación y favorecer la adaptación de la mejor manera posible. Un apoyo cercano y un seguimiento individualizado constante a través de la figura de monitor o monitora, como es Alex. Y, por supuesto, la actitud de la trabajadora. Por muchas herramientas que las organizaciones pongamos a disposición, facilitemos y demás, si luego las personas no hacen ese trabajo de superación, no tienen ganas de aprender, no tienen esa actitud, pues no podemos hacer nada, ¿no? Al final, realmente, el curro lo hacen ellas. Y las que ponen todas las ganas son ellas. Y es gracias a su trabajo que se logra el objetivo y el éxito del programa. Pero yo también tengo que decir que también esta cercanía de reconocimiento, pues también hace que tú te sientas a gusto en la empresa, que trabajes, porque se trabaja mucho. Pero, vamos, yo estoy feliz, estoy contentísima, ¿no? Estoy siempre a preguntar, pues es lo que hay que darle, siempre pregunto, porque quiero saber para qué es cada cosa, para qué aparatos, y, bueno, el reconocimiento, desde que empecé las prácticas con la monitora y mi monitor, que me daban ánimos y me apoyaban muchísimo, pues hasta ahora, ¿no? Que aunque mi monitor es Alex, pasas por Laura, pasas por Roberto, por todos los monitores, haciendo en distintos departamentos distintos trabajos. Y, bueno, y solo espero seguir estando allí. Que dure, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿cuál ha sido el impacto de esta experiencia, de esta práctica? Bueno, pues el 88% de las mujeres participantes han obtenido el certificado de profesionalidad en montajes eléctricos y electrónicos. Esto da respuesta al objetivo 3.2 del plan de igualdad que veíamos al principio, en el plan de la Antigua TUAG, de mejorar la empleabilidad de las personas, de las mujeres con discapacidad. Y se ha conseguido que el 65% de las participantes consigan la inserción laboral, que es el objetivo último. Con esto damos respuesta al objetivo 3.1 del plan de igualdad de la Antigua TUAG, de aumentar el acceso de mujeres con discapacidad en la fundación. Entonces, como nuestra posesión un poco es dar voz a las protagonistas, que a nosotros nos parece que son ellas, pues nada, vamos a ver ya el último vídeo, que es muy cortito, de Mari Carmen Garnica, que es también trabajadora de la Antigua TUAG, que participó en esta misma experiencia hace tres años, me parece, y desde 2017 aproximadamente está trabajando en uno de los centros de la Antigua TUAG. Entonces, como Ayunde ya nos ha contado su experiencia este año, pues bueno, Mari Carmen nos va a contar cómo ha sido también la suya. Soy Mari Carmen Garnica, soy diplomada en Ciencias Empresariales, he hecho un cursillo de electricidad y electrónica y estoy trabajando en la Antigua TUAG desde junio de este año. Cuando terminé la diplomatura de Ciencias Empresariales, intenté buscar un cursillo de informática del INEN y no me salió ninguno y había un curso de cocina, eché la solicitud, me salió y estuve trabajando de cocinera y luego estuve de pendiente, luego tuve un negocio, me dieron la incapacidad y por medio de la ANVIDE me dieron a conocer la Antigua TUAG. Cuando llegué a la Antigua TUAG me dieron una orientación en la entrevista del trabajo que yo podría realizar, me hicieron un estudio de la incapacidad que tenía y en el trabajo que con esa incapacidad yo podía realizar. Después me ofrecieron el curso de electricidad y electrónica y después las prácticas y el trabajo. Hoy en día los trabajadores tenemos que estar abiertos a un cambio del trabajo, pero a cambios de ámbitos completamente diferentes a los que habíamos estudiado o que nosotros pensábamos que podíamos realizar. Me parece muy importante que haya empresas que puedan dar la oportunidad a los trabajadores de realizar este cambio y que no les importe la incapacidad que las personas tenemos. La Antigua TUAG El valor de esta acción ha estado sobre todo en que se ha integrado en la estructura de la organización, en la estrategia de la organización, alineando por una parte el objetivo general de la Fundación, de ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad y por otro lado los objetivos de nuestras políticas de igualdad, que son que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres en la organización. Gracias a la transversalidad en todos los sentidos es como hemos conseguido que finalice el proyecto con éxito. Por una parte, gracias al equipo de orientación y selección que ha motivado, orientado, seleccionado al grupo de participantes dando respuesta a lo que era el objetivo de nuestro plan de igualdad. Por otra parte, el equipo de formación, pues concibiendo este proceso como algo que tiene que adaptarse, que tiene que estar adaptado constantemente a las personas con discapacidad, trabajando no solo aspectos técnicos, sino también sociolaborales, personales, de empoderamiento y, al final, pues trabajando en lograr esa inserción laboral final en los centros industriales de la Anteibatua. Entonces, para nosotras, al final, pues se trata de un éxito que viene un poco del trabajo en equipo, de la coordinación fluida de diferentes áreas de la organización y para nosotros es un éxito del conjunto, de la entidad. No sé si quieres comentar alguna cosita más. No solamente yo he terminado, sino hay seis compañeras más. Lo que pasa, pues eso, que no era posible el estar todas aquí y, bueno, también hacerles ese reconocimiento, no solo el mío. Bueno, pues nada, esto es todo. Es que ricasco. Bueno, yo agradeceros mucho a Siorcha y a Allende, vuestra presentación. Y, bueno, yo creo que este es como un ejemplo, ¿no?, bastante claro, que cuando tú tienes un objetivo de igualdad, te exige hacer una estrategia adaptada y eso te permite llegar a un lugar diferente, ¿no? Y yo creo que con las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, hay un trabajo integral, súper importante, participativo, de estrategias adaptadas, de, bueno, de muchas personas implicadas con hacer las cosas de manera diferente para llegar a un lugar diferente, ¿no? Y cuando las personas estamos contentas y nos sentimos cuidadas en nuestro trabajo, pues eso tiene un efecto en la cuenta de resultados de la entidad y también es una propuesta de valor para las propias personas, ¿no? Porque te sientes valorada, te sientes mejor y eso también al final tiene un impacto en la sociedad y en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto súper bonito y, bueno, muchísimas felicidades. Y tenemos alguna pregunta relacionada con, bueno, hay, badago asnarketa bat, pertsona batek esatendu, islariek esanduten besala, erronkan agusienada, integrazioa, perdintasuna, estrategikotxaz, jobear dugu, eta esbeste gai bat besala. Eskerrikasko oso práctica onak izan dira. Bueno, un poco relacionado, ¿no?, con lo que estábamos hablando, la necesidad de que la igualdad sea una estrategia y no algo como suele pasar, ¿no?, el último plan que nos contaba Belén ahí al final y un plan de igualdad. Y luego hay otra pregunta que nos ha llegado de Silvia Muriel, también para vosotras, que dice, en el 2011, la Antegui y otras entidades del AVE hicisteis un estudio sobre la situación de mujeres con enfermedad mental y discapacidad intelectual en Euskadi y se apreciaba su discriminación por encima de otras diversidades y, por supuesto, mucha más discriminación que los hombres. Ella pregunta, ¿se está avanzando en este campo, se está trabajando como superar los prejuicios que hacen que estas mujeres no trabajen fuera de sus hogares? ¿Qué más habría que hacer o qué propuestas, qué colaboraciones? Sí, la verdad es que cuesta mucho derribar los prejuicios que tenemos con el tema de la enfermedad mental, ¿no? Nosotras trabajamos de manera transversal inclusiva con mujeres con discapacidad. En concreto, con el tema de la enfermedad mental, sí, se hace un esfuerzo, está claro. Comentaba, además, el otro día con Yanir en la técnica de orientación que hemos visto en el vídeo, que está aquí también, pues las dificultades que existen porque en los casos de las mujeres con discapacidad y, especialmente, discapacidad intelectual, enfermedad mental, cuesta mucho más la integración, o sea, no la integración en el mercado laboral, sino que cuesta mucho más que desde su entorno familiar, desde su entorno cercano se les anime y que se vea el empleo como algo que también es para ellas, ¿no? Hay una sobreprotección desde el entorno más cercano que muchas veces hace que no solo no estén en el mercado de trabajo, sino que no están en la ambide como en demandantes de empleo. Son mujeres que habitualmente están en su casa y ya está. Entonces, sí que nosotras nos esforzamos por hacer un trabajo extra, pero hay que trabajar también en el entorno familiar, sociosanitario, para que vean que el empleo también puede ser una opción para ellas. No, también no, es una opción para ellas. Gracias, Yorcha. Recuerdo que Silvia me decía que también influía bastante estar en asociaciones, ¿no? El poder, bueno, estar en contacto con otras mujeres, sentir esa fuerza del grupo, ese apoyo, ¿no? que habéis sentido vosotras en todo el proceso de empoderamiento, de aprendizaje, de capacitación. Sí, para mí ha sido fundamental el apoyo ese de las técnicas de formación como de orientación. En sí todo, el profesor, todo ha sido… Las compañeras, ¿no? Tenemos… Ahora se nos ha fastidio la que era la que teníamos, a cuenta de todo el tema. Teníamos una comida el viernes, que no va a ser posible, pero muy bien, muy bien, muy bien. O sea, es que el sentir eso, ese reconocimiento, esa ayuda y sentirte igual, pues ha sido fundamental. Yo ahora ya, pues, como que he quitado esas cosas de la cabeza que tenía antes, ¿no? Y bueno, ahora lo que estoy es por dar todo, trabajar a toque y cumplir todo mi trabajo y aprender constantemente. Y bueno, ya está, adelante. Nada, pues muchas gracias, entonces, a vosotras, por todo. Sí, espera un momentito, perdona, espera, que te va a acercar el micrófono mis compañeros, que si no, no te van a poder escuchar las personas que están fuera de aquí. Simplemente preguntaros, daros las gracias por las horas que dedicáis al empoderamiento de las mujeres con discapacidad y, por supuesto, lo que habéis mostrado, pues da, muestra, o sea, es un ejemplo de ello. Pero yo os quería hacer una pregunta, no sé si me la sabréis contestar. ¿Qué número de mujeres con discapacidad tiene el Antegui Batua en puestos directivos? Porque yo hace unos años tuve contacto, porque yo he trabajado en una asociación de personas con discapacidad bastantes años, y me gustaría saber qué número de mujeres hay en puestos directivos con discapacidad. Pues precisamente uno de los objetivos del Plan de Igualdad es incorporar más mujeres en puestos directivos. Entonces, es un trabajo que sabemos que tenemos que hacer y, bueno, estamos trabajando en ello para ir mejorando en ese aspecto. El número concreto no te sé decir. Somos tres mil y pico personas y exactamente no sé cuántas personas hay, ni siquiera en dirección, hombres, mujeres. O sea, no te puedo decir exactamente el número porque es una organización muy, muy grande. Pero está contemplado en nuestro Plan de Igualdad. Yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, igual damos por finalizada la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete alaskaw glorious! ¡Gracias!